Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo diferentes tipos de delineado y si tú quieres saber cómo se hace alguno de ellos, sigue viendo. Antes de comenzar les quiero mostrar algunos delineados que yo tengo, he usado. Tengo este de Knits que es un crayón. Tengo este de L'Oreal que es infalible. La punta es un plumón y este me gusta mucho. Los trazos los hace muy precisos y los hace gruesos o finos. Y tengo este de Natura que ya me han visto usarlo, me gusta porque es un negro negro, este es un lápiz. Y tengo este de Italia que es también como un tipo plumón. Y tengo que ser sincera, este me encanta. A mí me encanta mucho este de L'Oreal, pero este me gusta mucho porque cuando ya se seca el delineado te lo deja mate. Así que por eso me gusta mucho y se los recomiendo. Pues nada, nada más les quería hablar un poquito de los delineados. Pero yo en esta ocasión para hacer los delineados estoy usando este de Italia y el crayón de Knits. Así que ahora sí, comenzamos. Vamos a empezar con un delineado básico. Seguimos con el segundo delineado. Va a ser el clásico. Después del básico, nada más lo que vamos a hacer es una línea así arriba. Seguimos con el delineado de gato. Es sacar la colita más hacia afuera. Vamos a hacer un trazo hasta la mitad de nuestro ojo y conectamos. Y nada más lo vamos rellenando. Vamos a pasar al siguiente delineado que es el egipcio. Ya tenemos este delineado. Nada más que el egipcio va a ir por abajo de nuestras pestañas inferiores. Y aquí vamos a conectar con nuestro delineado superior. Antes de llegar a nuestro lagrimal, vamos a jalar hacia afuera. Seguimos con nuestro delineado grueso. Vamos a empezar con realizar el clásico. Y vamos rellenando. Y vamos rellenando. Con los huequitos. Nuestro siguiente delineado, que es delineado Durán. Este delineado es para aquellas personas que sean muy atrevidas. Porque este va en casi en todo nuestro párpado. Hacia la colita. Un poquito más arriba. Y desde aquí vamos a relajar. Hacia adentro. Y vamos a rellenar. Seguimos con el delineado doble. Vamos a empezar con un delineado clásico. El rabito lo haremos en forma diagonal. Y que este no sea muy grueso. Y así nos tiene que quedar. Después de esto, vamos a dibujar otra línea que irá pegadita a la primer línea que hicimos. Algo así. Y vamos a conectar con nuestro ojo de la parte inferior. Como ven, esta línea que hice por fuera es un poquito más larguita que la primera. El siguiente delineado es delineado griego. Vamos a empezar a hacer un delineado clásico. Vamos a delinear la línea de agua de la mitad hacia afuera y conectamos. Y unimos las líneas. El siguiente delineado que es el pino. Empezamos por hacer un delineado básico. Ya que tenemos nuestro delineado básico, en la parte externa vamos a realizar un rabito de forma diagonal. Tiene que ser muy larga la colita. Para poder conectar en la parte central de nuestro ojo. Y rellenamos. ¡Gracias! 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 Y pasamos con nuestro siguiente delineado que será delineado árabe. Vamos a aprovechar que ya tenemos el fit book. Lo que vamos a hacer es delinear nuestra línea de agua. Voy a estar usando este de knit. Cuando ya lleguemos aquí, voy a sacar un rabito hacia afuera en el mero lagrimal. Ahí. Y voy a conectar con mi delineado superior. Y se formó un triángulo. Lo que vamos a hacer es rellenarlo. Lo que voy a hacer es seguir poquito por debajo de la línea de agua. Ok chicas, hasta aquí el video. Y si un delineado te gustó, hazlo con el maquillaje que tú elijas. Y si tú eres una de aquellas personas que dicen, no, es que a mí no me va a salir delineado o algo así. No te preocupes. Sigue practicando, practicando hasta que te salga. Y si el video te gustó, no olvides darme like y suscribirte a mi canal. Y picarle en la campanita para que te notifique cada que yo estoy subiendo videos nuevos. Gracias por verme. Nos vemos en la próxima. Bye.